Seguidor de CNC Noticias, Valle Dupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Al interior de un hotel ubicado en el centro de la capital del Cesar, fue asesinado de 22 puñaladas un miembro de la comunidad LGTBI. La víctima respondía al nombre de José Alfredo Orozco Barrios de 32 años. Al parecer este individuo había sido ejecutado a la madrugada de hoy. Las autoridades avanzan en los móviles del crimen. Un enfrentamiento que se registró este martes en la vereda San Ramón, en el municipio de Agustín Codazzi, entre presuntos extorsionistas con miembros del GAULA Militar, dejó un delincuente dado de baja, mientras que otro resultó herido. Por su parte, dos uniformados fueron trasladados a diferentes centros médicos de la capital del Cesar. El Consejo de Valle Dupar citó a las diferentes sectoriales de la administración municipal. ¿Debido a qué situación? Aquí les contamos. Fuimos citados varios secretarios por el Consejo Municipal. Estábamos rindiendo un informe general sobre el empalme que tuvimos desde cada sectorial. Y además de eso, pues desde mi sectorial estuve realizando un análisis de cómo se encuentra en estos momentos la ejecución de cada obra. Se posicionó como nuevo director de Indupal, Jailer Pérez. Jailer Pérez es licenciado en Matemáticas e Informática y asumió el cargo la noche de este lunes. La Policía del Cesar se fortalece, teniendo en cuenta que en las últimas horas recibieron dotaciones, entre ellas vehículos. En esta entrega de ocho vehículos y seis motocicletas que le dona la dirección administrativa de la Policía Nacional al Departamento del Cesar. Las diferentes fundaciones animalistas, ambientalistas y activistas de Valledupal se reunirán este martes en horas de la tarde para elegir a la persona que lo representará en un acercamiento que tendrán con la administración municipal. La Policía Nacional al Departamento del Cesar.